Un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el Inecio Mara Arenas Cabreras, de 37 años, por su presunta responsabilidad en el asesinato de su compañero sentimental. De acuerdo con la Fiscalía, el crimen ocurrió la madrugada del lunes 11 de marzo en la urbanización Terrazas del Puerto. La mujer presuntamente atacó con arma blanca a su pareja, un hombre de 27 años con quien convivía desde hace cinco meses, causándole la muerte en medio de una riña por celos. A la cárcel, mujer que habría asesinado a su compañero sentimental con arma blanca en Barranco Hermena, Santander. Por sustitut de un fiscal, un juez con función de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario contra el Inecio Mara Arenas Cabrera por su presunta responsabilidad en la muerte de su compañero sentimental. El crimen ocurrió este lunes 11 de febrero en una de la madrugada en el barrio Terrazas del Puerto Barranco Hermena. Cuando aparecera en medio de una riña por celos, la mujer habría atacado con arma blanca al hombre de 27 años con quien convivía desde hacía cinco meses, causándole así la muerte. La mujer fue capturada en flagrancia por la Policía Nacional y no aceptó los cargos por el delito de homicidio agravado que le imputó el ente acusador. Arenas Cabrera, de 37 años, quien fue capturada en flagrancia por parte de la Policía Nacional, no aceptó su responsabilidad en el delito de homicidio agravado que le imputó la Fiscalía. Este caso se suma a los esfuerzos de la Fiscalía del Magdalena Medio por impactar los delitos que afectan la seguridad ciudadana.